De los que mandan de verdad, de los que no se dejan llevar por un poquito de papeles, por favor que pongan conciencia, policías, ustedes hacen las cosas bien, ustedes las hacen bien, los jueces los están haciendo ver mal a ustedes. Este hecho ocurrió durante este fin de semana en San Josecito de Alajuelita. Mientras estos jóvenes hermanos disfrutaban en familia, un hombre con casco ingresó al bar donde se encontraban y la emprendió a balazos contra uno de ellos, lo que provocó que su hermano interviniera en su defensa. Sin embargo, también fue impactado en varias ocasiones. En las imágenes se observa como el gatillero dispara indiscriminadamente contra todo lo que se pusiera en su objetivo. Los dos hermanos Vargas fallecieron en el sitio. Su madre fue herida y una de las novias de las víctimas fue rozada con una bala en su cabeza. Estos dos jóvenes eran hijos de Eduardo Vargas, un reconocido músico nacional integrante de la banda Los Vargas Brothers. Es indescriptible, como les digo, amigo, yo... Dios, no tengo palabras, es que es algo durísimo. Me quitaron dos brazos, me quitaron parte de mi vida. Y como les digo, a esos que lo hicieron, lamentablemente por los papás de ellos, pero lo que uno siembra, eso recoge. Su padre recuerda que los dos jóvenes eran muy amorosos con su familia. Por medio de mensajes de WhatsApp mostraban el cariño. Yo te enseñé el chat de ellos todos los días, pa' te amo, pa' que Dios los bendiga, pa' están en el trabajo, pa' comió. Ese era el pan de cada día. Buenos días, buenas noches, que Dios me los bendiga. Los amo, eso era la relación de nosotros. La impotencia que siente este padre lo lleva a pensar cosas que sabe que no realizará. Porque yo deseo ser un superhéroe para ir a agarrar a esos chavalos y matarlos, honestamente, si te lo digo de corazón. Pero a la vez, yo digo, bueno Dios, usted permitió eso, porque Dios no lo quiso, Él lo permitió por algún motivo. Yo solo le pido a Dios que me dé fortaleza. Por ahora, aún no se tiene claro lo que provocó el homicidio de estos hermanos. Mientras tanto, el papá le envía un mensaje a los padres de familia a estar pendientes de los caminos en los que andan sus hijos. Que no suelten a sus hijos. Cuando están grandes, ya uno no puede, no tiene control sobre ellos. Pero que les infunda. Yo a mis hijos infundí el amor. Yo a los infundí el amor. Eduardo Vargas le hace un llamado a las autoridades a tener mano dura, porque considera que el país se está saliendo de las manos. Jueces, es para ustedes. Con todo respeto, pero con todo derecho. Están haciendo su trabajo. Por favor, respeten a la humanidad y respeten a las personas que trabajan para mantener el orden, porque ustedes no lo están haciendo, señor. Y es que en lo que llevamos del año ya se registran 449 homicidios. Este hecho, en el que fallecieron los hijos de Eduardo Vargas, fue el segundo homicidio doble que se reportó durante el fin de semana. No es solo mi familia. Hay familias que están sufriendo, han sufrido, y van a seguir sufriendo si esta violencia no se para. Y a mí me tocó. Y yo veía las noticias y decía, qué tristeza, pero ahorita que yo lo estoy viviendo en carne propia, Robert, es algo indescriptible, algo que no tiene palabras. Lo que sí tiene palabras es esto, a los que lo hicieron, amigos, del restaurante de Dios, todos pagan la factura. Los honras fúnebres de Pavel y Gersan Vargas se realizaron durante este lunes en la localidad de Poas de Acerrí.